Soy padre de mis actos, hijo de mis sentimientos, contando con cada paso los defectos que tengo Albergo tanto odio por ahí en mis adentros, sangro lágrimas, no lloradas, calladas tanto tiempo Lo que siento cuando canto no tiene comparación, pasarás la vida buscando y no hallarás solución Así que vívelo, aprovecha cada momento que los cuentos no son ciertos y la vida no es ficción La vida es un marrón, observa la situación, preguntas incómodas, respuestas inválidas Ante esta bomba sonica encuentro satisfacción, más que odio producciones sigue siendo con agilidad Adáptense al cambio permanente, a empeorar por segundos los días en decadencia Bajo el mando que hemos otorgado legalmente, vemos como corro en el sistema dictando sentencia Cierra la sutura y abre la puerta al presente, prefiero ser sincero antes que un ignorante Ten presente que las cosas cambian fácilmente y cuenta los segundos que primero fue el entrante Busca la salida que con vida no hay salida, hay puertas y ventanas entornadas, cuesta arriba Cuesta saldar cuentas cuando la vida te esquiva, cuenta con tu gente que te mantiene con vida Cuenta con tu gente que te mantiene con vida